¿Qué es la empresa de San Martín? Sabemos que esta es una empresa con mucha historia en nuestro distrito, con más de 30 años de trabajo, de esfuerzo. Una empresa que empezó hace mucho tiempo en Villa Maipú y que hoy es de las más importantes de San Martín. Nosotros sabemos que los empresarios en San Martín trabajan con muchísimo esfuerzo, con muchísima responsabilidad, que lo han hecho contra viento y marea, en etapas muy difíciles de la Argentina. Que este también es un tiempo con algunos rasgos de incertidumbre, con problemas de importación, con problemas que están perjudicando sobre todo la posibilidad de planificar, de organizar sus empresas, sus planes de negocio. Nosotros desde el municipio queremos acompañar, queremos ponernos a disposición y fundamentalmente queremos trabajar para generarle la mayor cantidad de reglas de juego claras, de previsibilidad, que el municipio pueda ser también de puente frente a las distintas coyunturas que este tipo de empresas van enfrentando. Estrulam es una fábrica que su especialidad es hacer láminas plásticas. Es un semielaborado que va a distintas industrias. Somos 89, 90 personas en total y tenemos 34 años en San Martín. Nos iniciamos en Villa Maipú y bueno, hoy ya creemos que acá tuvimos un crecimiento importante donde ya esta planta tiene cerca de los 10.000 metros cuadrados cubiertos. Pudimos crecer juntos con los distintos gobiernos, muchas veces con algunas trabas y otras veces como la verdad, en este caso no se está haciendo fácil trabajar, crecer y poder charlar sobre las necesidades de las empresas. Hoy venimos a visitar esta empresa, pero tenemos todos los días la puerta del municipio abierta para que los industriales, como lo hacen muchas veces, las cámaras se acerquen, que nos planteen sus problemas y nosotros podamos desarrollar competitivamente cada uno de los sectores. San Martín es competitiva si desde el municipio brindamos mejores servicios, si desde el municipio garantizamos mejores accesos, si desde el municipio logramos generar condiciones para que el recurso humano del distrito, de la ciudad, sea también calificado. Y por eso estamos trabajando con los gremios, con las cámaras empresarias para poder mejorar la calificación de la mano de obra que tiene el distrito. Nos parece que la competitividad de una empresa tiene que ver con muchos factores, pero también con las oportunidades que una ciudad, y en este caso el gobierno municipal, pueden ir generando para que ellos puedan desarrollar lo que ya saben y lo que vienen haciendo hace muchos años. Nosotros tenemos que poder destrabar, allanar, facilitar para que ellos con su riesgo, pero también con su capacidad, con su historia, con su experiencia, puedan desarrollar potencialmente y plenamente todo lo que ya vienen haciendo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de acompañarlos.